Durante la temporada de confinamiento a causa de la pandemia por COVID-19, la ansiedad fue uno de los problemas más recurrentes en la población, pero que para el grupo que vive con autismo representa una situación aún más complicada, señala Damaris Menes, presidenta del Centro Especializado en Autismo, Codomo, y es que refiere el 80% de los niños que viven con autismo presentaron ansiedad durante el confinamiento, algo grave, pues muchos de ellos llegaban a golpearse y hacerse daño, pero además se enfrentaron a agresiones verbales por parte de personas que desconocen su condición de vida, por lo que a través de cartas se les hizo saber la situación. A ver, las personas con autismo no presentan rasgos físicos, entonces tú aparentemente veías a una mamá con su hijo en la calle y automáticamente somos los seres humanos que empezamos a hacer prejuicios y decían, ah, pero ¿por qué él está en la calle? ¿Por qué yo estoy encerrada? ¿Y por qué saca a su hijo? Y también nosotros esa ansiedad de estar encerrados, pues te hacía como más agresivo, ¿no? Y sí hubo agresión a las familias y por eso nosotros nos dimos a la tarea de realizar estas cartas y mandarlas a los vecinos, a los, si vivían en fraccionamientos, al que administraba el fraccionamiento y explicar la situación. O sea, no era una persona que no estaba cumpliendo con lo que se nos había solicitado de estar en casa, de quédate en casa, sino que era una situación diferente, era un niño que entraba en crisis, niños que entraban en crisis, niños que tenían mucha ansiedad, que les causó mucho terror. Señala que durante la contingencia sanitaria tuvieron que cerrar Codomo en Playa del Carmen, sin embargo, en cuanto se pudo reabrir con todas las medidas sanitarias se retomaron las terapias. Dijo que pese a todos los esfuerzos aún se requiere visibilizar más el autismo para su detección y atención oportuna, por lo que en el marco de la conmemoración el 2 de abril del Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo, el domingo 3 se contempla retomar la tradicional rodada en Playa del Carmen para conocer familias que tienen hijos con autismo y saber más sobre esta condición de vida. Es invitarlos a la rodada que va a ser el 3 de abril, es domingo 3 de abril, partimos de la Plaza 28 de Julio, son 6 kilómetros. El requisito nada más es ir con una playera azul, que azul es el color que representa el autismo, y que lleven sus bicicletas, sus patinetas, su monopatín. Pues la idea es que hagamos ese día conciencia sobre el autismo. Señaló que esperan la participación de 300 personas en este evento, que será totalmente gratuito. Con imágenes de Kevin Rodríguez, Luis Mas, Notivision.